Mira mamá, como enanos me requema usted, cari. Mira. Los enanos diabéticos andan bien asustados. Después del tremendo susto que se llevaron al ver que el cuerpecito del chuma se empezó a rajar debido a la gordura que tanta morisqueta ha causado. Y como es de esperarse, con tanta gordura, llegan los problemas de salud. Más allá que el solo dejar de ser talla extra small. ¡Lua, lua, lua! ¡Eso es malo! ¡Eso es malo! Y como en el presupuesto del pitufo diabólico, no está el pagarles una aseguranza para que los enanitos diabéticos puedan ir al doctor y controlarse su diabetes. Pues ha decidido mejor ponerles un gimnasio en el gallinero y decirle adiós a la morisqueta de sus amores. Que sin ellos saberlo, es la que los está matando lentamente. Mira cómo se la prepara el Andrés, mira. Mira, frijolitos. Mira, hay costilla de puerco. Mira, ve. Igual y rico. Mira, costillita de puerco, mira. Todo les hice ahí a los palentones para que coman a gusto. ¿Quién los atiende? Está buenísimo, vale. No, 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 vale. Está bien rico. Y hay repollito y todo. Este se va a comer porque no va a jugar. Sí, ahí sí lo va a jugar. Mira. Al estilo patzingambe. Mira, échale repollito y bien picadito. Un repollito. Anda aquí. Pues sí, raza. Una vez que el pitufo diabólico recibió su equipo de pesas y trágicamente descubrió que no llegó armado, pues procedió a hacer un videíto en el que delicadamente, como es su costumbre, empezó a desempacar todas las piezas y tirarlas en el suelo. Al fin que él no es el que las iba a armar, él nomás iba a hacer el videíto. Una prueba más de que esta limaña panteonera nunca ha trabajado en su vida. No tiene apatía. Él solo avienta al suelo y hace un regadero sin preocuparse en quién limpiará todo ese despapalle. Ah, este está suavecito. Ay, ni tanto. Está chido. Mira. Este está buenísimo. Es el que me lo quería. Pero, ¿sabes qué? Me voy a poner una venda aquí. Una venda y otra venda porque me lastimé. Ah, este está bien suavecito. Mira. Está chido. Para ir calentando, para ir calentando, para ir calentando. Mira. Bien chido que está. Ándale, ándale. Vamos a ver si te pones los pecos, este acario. Vas a ver, lo voy a usar y vas a ver. Una semana o dos semanas me voy a tomar una foto y la voy a subir así, vas a ver. Oye, Laura, te voy a tomar una foto y hasta a ti se te va a antojar, ti Acari. Ja, 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 ja. Y parece ser que finalmente ya les cayó el 20 a los enanitos diabéticos. Y se han dado cuenta que es más importante una dieta balanceada que andar disfrazado de jugador de fútbol con todo el equipo profesional. Como si el equipo fuera a hacer todo el trabajo. Ja, ja, ja. No, mijo. Aquí es a la antigüita. Comer menos y zurrar más. Ja, ja, ja. Ya, como siempre. Mira nomás lo que estamos aquí. Que prepararon aquí los muchachos. Ya nomás aquí. Ya la prepararon. Ya está. Ya está lista. Ahí está. Acá vino Guilherme a visitarnos acá unas personas acá de por allá de Montenvío, de aquellos lados. Les vamos a preparar aquí una carnita como siempre para que coman a gusto. Así me gustaría a mí que cuando me invitaran a un lado, así me recibieran con una carnita bien a gusto. Pero no es obligación, no es obligación, es cada quien. Pero a mí sí me gusta atender a la gente bonito. Ahí está. La febrita ya está, ¿verdad, tía Karen? Aquí, ¿qué onda? Aquí ya está el chorrecito también, vean. Ya está. Ya está hecho. Y la salsita de aceite. Como siempre ya está hecha la salsita de aceite. La vamos a tapar. Ahí vienen las salsas de aguacate también. Esto yo pienso que va a estar de voladera. Fíjate, tía Karen. Mira. Mira, fíjate. No, es que se pega, pues es lo que no me gusta a mí. Sí, siempre. Uy, ya se van a ir. ¿Ya se van a ir? ¡Escuchen! ¿Ya se van? Ya lo limpiamos esto. ¡Toma las gallinas! ¡Chuy! No se está pegando tanto, ¿ah? ¡Chuy! Aquí no está Chuy. Ahorita no se está pegando tanto como otras veces. Esta tiene mucha, mucha grasita. Ahorita va a quedar bien rica. Estamos jugando bola. Mira, mamá, ¿cómo anda donde requema usted, Karen? Mira. Seis partidos. ¿Nos aventamos ahora? Seis. Y, pues como en la cabeza del dedos de tamarindo, todos son unos bolsones, que solo están tratando de sacarle provecho, pues recordó que el chuma no ha querido grabar últimamente videos con él. Así que a pesar de estar inválido en este momento, le dijo que dejara de estar de bolsón y se hiciera una salsa para la carne asada. ¿Y en albercas cómo jugaban? Mira, ya quedó la salsa. ¿Le echaste limón? Sí. Esta es esa original de aguacate, tío. Le falta, le falta salicita. ¿Y no sabe a limones? ¿Le te olvidó limón? No, le quedó. Vete, vea. Anda agarrando la mano. Pobrecito del chuma, ¿qué no ve este sotaco que apenas se puede caminar? ¿Y todavía se pone a decirle que le falta sal y limón? Échale, pruébala tú, pruébala antes de que... ¿Cómo ya lo probé? No sabe. Pero está... Ándale, ándale. ¿Cómo es mucha? Sí, son salados. ¿Y cómo es mucha? Para que quede bien sabrosa. Ahorita la pantera se va a sacar de comida, dice la pantera. Mira, ya está soltando la grasita, mira. Mira, estas sí tienen grasita para que veas. ¿Cómo le llaman a esta tú? ¿De diez millos? Diez millo. Diez millo, ¿eh? Diez. Mío. Esta sí está bien rica para que veas. Pero no se sientan mal por el chuma. Recordemos que este huevón prefiere estar ahí causando lástimas. Con tal de poder levantarse a las dos de la tarde y pasar el resto del día echado viendo Netflix. No, no, te acuerdas que tiene que ir a no querer ir al casino y ya traigo ganas de ir otra vez. Le falta todavía, pero está bueno. Es que es mucha. ¿Qué le falta? Limoncito y sal. No, 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 no sale nada, sal. Nada, sale. Pruebalo. 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 Está bien, está bien. Pruebalo. Pruebalo. Mira. Bien grasosito, ahora sí. Mira. Oye, ¿por qué esta carne no se está pegando aquí? Y las otras que sí traían, sí se pegaban. Y mientras muchos nos llaman envidiosos por criticar tanto a los enanos diabéticos, nuestra crítica realmente viene del corazón. Y nos da gusto que finalmente se hayan dado cuenta del estrago que tanta morisqueta estaba causando en sus cuerpecito de tamalitos mal amarrados. Así que, amigos, a nosotros solo nos queda el darles nuestro apoyo total para que sigan tratando de recuperar su salud y vuelvan a estar tan exquisitos como cuando vivían en Apatzingán. Mientras tanto, queridos amigos, te recordamos que necesitamos de tu apoyo para hacer crecer este canal, así que no olvides suscribirte, darle like y dejar tu comentario. Y aquí te dejamos, para que sigas siendo testigo de cómo los enanitos diabéticos han conseguido el sueño americano y te invitamos a no ser tan envidioso como nosotros, ya que recuerda que al que obra mal, se le pudre el animal. Siempre nos la pasamos haciendo algo mejor, gracias a Dios, disfrutando esta vida hermosa que Dios dio, nada de andar dolidos, ni amargados, ni nada, ni andar triste, ni nada. Así andemos cansados, así andemos como andemos diario, haciendo cosas buenas. A ver, ¿tenés que la prueban? A ver, ¿tenés que la prueban? A ver, ¿tenés que la prueban? ¿Qué le falta? Ya le eché poquitos, no, pero no está salada, ¿eh? Es que le falta. ¡Ey! ¿Se da la sirva? Ahí está ya la carnita, sí. ¿Se da la sirva? Hay cuatro pedazos ya. Es que cuando está la carnita más así, está más buena. Porque cuando está bien quemada ya, bien seca, se le acaba la grasita, ya no tiene nada. Y esta ya, mira, mira aquí acá, ¿cómo la ves? ¿Eso no está rica ya? Mira, mira, ¿cómo la ves? Vamos a ver los pedazitos aquí. Otro pedazitos por aquí. ¿Por qué hay una vez? Para que la mesa, ¿no? Para que la mesa, ¿no? Para qué la ves, si. Para que la mesa lo es el hábLove. ¡Oh, unfortunately! Capuchamos la licita. Y en el momento en P Bad Rock, Los pedazos han sido investigados. en un momento en la velocidad electrónica своюacy. Gracias.